Suscríbete para más cotiz. La República Dominicana PLD sostuvo que el PRM hará hasta lo imposible para que la gente no acuda a votar en las próximas elecciones, por lo que se hace imprescindible motivar al pueblo para que se defienda yendo a votar. Gracias amigos por secretas noticias. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.